Ahora proseguimos con nuestro programa. Ya saben, esperen un momentito que ahorita vienen las imágenes que le he prometido. Ustedes saben que acá nosotros no tenemos personas a las que preferimos o no preferimos ampallar. Acá todos, esta es la casa del jabonero. El que no cae resbala alguna vez. Así que acá los chacales me traen sin filtro todas las informaciones que le llegan. Y seguimos los casos, los investigamos, vemos si tienen base, fundamento y ahí vamos. Es parte de nuestro trabajo. Se demoran muchísimo tiempo, pero generalmente tenemos resultados como estos. Una vez que estemos seguros de lo que decimos, seguro de las imágenes que mostramos. Así que esperen, no desesperen que en un momento nosotros les vamos a tener las imágenes. Cuando nosotros hablamos, lo hablamos con imágenes, lo demostramos con imágenes. Es la única manera. No hay otra forma. El resto se queda en rumor malintencionado. Y yo sé que soy una persona de la que dicen de todo, a la que le inventan de todo. Y por hacerme daño son capaces de todo. Hay gente que no tiene escrúpulos, ni como personas, ni como mujeres, por más que se vendan como madres abnegables, como grandes señoras. Mentira. Si yo les contara aquí todo lo que sé de algunas que se venden como damas de sociedad, que se venden como personas escrupulosas, éticas y morales, por Dios, les daría patatús. Pero acá, después de 25 años navegando entre las sucias aguas del espectáculo peruano, no saben con todo lo que me he encontrado. No saben con todo lo que me he encontrado y todo lo que he visto. Pero hay cosas que hay que decirlas con pruebas. Y yo no estoy acá para ofender gente, para difamarla, para humillarla. No, no, no. Acá estamos solo para decir la verdad. Y hay verdades que se caen de maduras. Yo siempre digo que la gente hable y hable lo que quiera. Porque tarde o temprano, siempre, la verdad de las personas sale a la luz. Siempre, siempre. Así que ahora vayamos con otro.